qué onda bandita hoy les traigo otro vídeo desde un camión uno que ya falla en la transmisión una ultra shift de tercera generación esta ya llevo como una hora y como una hora veinte probando el camión en pendientes en calles en todo porque porque cuando me lo trajeron a mi alta y llena la reparación a mis puros quedados aquí cuando me lo trajeron a reparación se trabajaban los cambios más que se trabar es que ya no los hacías en 20 digamos estamos en una glorieta salías en la velocidad 8 y ya no cambiaba nueve ni décima y apareció una F en el tablero entonces el diagnóstico nos arrojó revisar todo lo que era el mecanismo del collarín clutch revisar su desgaste el sistema mecánico el problema resultó ser el módulo ECA que es como un motor un motorcito que lleva que actúa pues las flechas este me acomodo porque hay espacio ese motorcito es el que activa el embrague para que abra o cierre como quien dice modular la acción que se haría con el pedal del embrague lo hace el motor el problema que tenía es que se estaba trabando no lo hacía siempre digamos en una hora fallaba unas dos veces pero en esas dos veces que fallaba no sé ahorita vamos en tráfico ya no cambiaba ibas a 20 por hora pues hacías un tráfico entonces ahorita la finalidad de la prueba de carretera es garantizar el camión para que para que el día de mañana que el operador del trailer le conecte su caja pueda andar con toda la confianza que él quiera y que no le va a pasar nada a su camión no se va a quedar tirado porque pues obviamente también es gente que que tiene que ver a su familia ¿no? llevan un cronograma este a mí me critican mucho o bueno un poco porque no sé digamos me salgo a calar dos horas un camión ¿no? una hora ustedes quieran este o hasta a veces por una una reparación tan sencilla quiero hacer una prueba de carretera y muchos dicen pero ¿por qué? como que piensan que es por perder el tiempo pero justo ahorita me tocó ver aquí una subida una tolvita que se le desplechó la cruceta estaba tirado entonces yo debo de de garantizarle al operador yo como mecánico mi responsabilidad y mi mi profesionalismo de garantizarle que a donde quiera que él vaya su camión no se va a tirar ¿sabes? porque pues para eso estoy yo él a lo mejor no sabe de 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 lo que puede fallar o de las piezas que se pueden fallar en base al giro que se que se transporta como tolveros o piperos pues que normalmente van muy pesados sus piezas mecánicas normalmente sufren mucho mayor desgaste y por las condiciones en las que anda pues también sale sale un poquito diferente y esta es mi finalidad con el operador yo entregando el camión este yo casi le garantizo al operador que no va a tener ningún inconveniente con la falla que ya me reportó la misma nada que ver ¿por qué? porque ya atendí todos los puntos que se tuvieron que haber revisado bueno AMG este para que no no le vuelva a fallar ¿sabes? es la garantía de tu trabajo porque si pasa hay veces que uno arma está no sé cambiar una bomba de agua a mi me ha pasado que me quedan tirando las bombas de agua y lo tienes trabajando una hora el camión pero no llega a su temperatura no lo estás exigiendo cuando lo llevas a pendientes o le exiges empiezan a tirar algo dejaste mal un tornillo flojo por eso le repito si eres mecánico y me estás viendo pues obviamente nada cuesta con salir a calar y ofrecer un poquito más de garantía ¿no? porque pues poniendo los zapatos del cliente ¿quién quiere que quién quiere quedarse tirado? a mí me ha tocado quedarme tirado en camiones y es una lata y eso que yo soy mecánico y tengo la herramienta ¿sabes? ahora vas a un cliente que pues tiene la desesperación o hay muchas personas que no saben qué hacer por la experiencia por lo que te quieras por lo que te quieras y... este... pues ya ahorita como le repito ya llevo más de una hora yo creo el camión está trabajando perfectamente les digo es una transmisión ultra shift o que son muy similares las smart shift lo único que cambia es que tienes un pedal de embrague solamente lo usas para arrancar y ya después el camión hace sus cambios y cuando llegas a un semáforo también tienes que pisar el clutch para que no siga caminando y ya después de que se corrige bueno la compañía que es Seaton Fuller que es la misma va a hacer una transmisión de 18 velocidades este... ya inventó el módulo ECA que hubo dos generaciones módulo ECA1 módulo ECA2 este camión trae el módulo ECA2 generación 2 por dicho y pues ya te evitan la fatiga de hacer todo eso la transmisión es muy inteligente hace estrategias de cambio también en base a las condiciones de carga condiciones del terreno inclinación entonces por eso a mí me gusta salirlos a calar para que para que quede todo bien como consejo a toda la gente que me ve que me puede llegar a ver ahorita vengo a modo relax porque pues vengo manejando no es como siempre que hago mis videos que siempre ando en chinga porque pues también obviamente hago contenido para YouTube pero pues también tengo que ganar también tengo que hacer dinero para llevar a la casa porque no todo es crear contenido y pues es la diferencia cuando estoy trabajando siempre ando como trabajando rápido echándole los kilos para sacar el dinero y ese consejo les doy saben trabajen intenten trabajar lo mejor que se pueda este y todo intenten hacer con la calidad saben creo que eso eso si nos va a traer muchas muchos beneficios y y más que nada pues profesionalmente uno se ve bien trabajando así que ya saben de de mi contenido pues voy a estar intentando subir yo creo que más que nada fallas es algo que este que si me pide mucho la gente eh diagnóstico sabes como empezarlos con que herramientas o sea con que con que programas como acceder al programa todo eso créanme que hay mucha tela de donde cortar para el contenido todo depende que nos vaya pidiendo la gente eh creo que ahorita lo lo más complejo y más en los camiones es la electrónica y la electricidad que son temas que se desconocen mucho para ser bueno en ese tema tienes que leer mucho también pero pues obviamente con ayuda de más personas preguntando si pueden lograr así que vamos a seguirle dando y a ver que sale fíjense mi gente va a seguir y va a seguir Gracias.